Y en este caso, para hablar de la causa que investiga presunto espionaje ilegal dentro del Servicio Penitenciario Federal, ¿por qué han aparecido nuevas pruebas? La investigación se orienta ahora a lo que tiene que ver con el espionaje en las cárceles y en el término del último mes ha habido una serie de allanamientos en al menos cuatro sedes del Servicio Penitenciario, todas ellas directa o indirectamente vinculadas con la inteligencia, con el espionaje ilegal. Vamos a mostrar capturas de pantalla del expediente para que tomes idea de la dimensión de lo que tiene. Mirá, eso que ves ahí es un repaso de lo que se extrajo de uno de las computadoras de los servidores. Hay 21 archivos de audio, hay 7 archivos de bases de datos, hay 140 archivos comprimidos, documentos, 20.311 documentos, 20.311 archivos y 765.000 imágenes que corresponden a datos obtenidos respecto de presos actuales y potenciales. En la próxima imagen vas a ver un complemento, esto fue tomado en una de las bases, esto que vas a ver es en otra de las bases donde los datos son más o menos coincidentes en cuanto a qué se encontró, en cuanto a qué se discutió, en cuanto a qué es lo que fue encontrado en esta historia. Pero si querés alguna precisión más respecto de cuál era la actividad que se hacía allí adentro de las cárceles y a quiénes se espiaba, presta atención a este documento, sobre todo a los resaltados de este documento que vamos a ver ahora. Ahí te cuenta claramente. Se realizaba recolección de información sobre integrantes del sistema de coordinación y seguimiento del control judicial, que tiene como objetivo fundamental instar y desarrollar acciones orientadas a asegurar la vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Es decir, los organismos que iban a las cárceles a controlar, que se respetara la dignidad de los presos que pierden el derecho a la libertad, pero conservan todos los derechos como seres humanos, a esos organismos también los espiaban. ¿Qué tan alto llegaba? Preparate porque te vas a sorprender. Mirá la próxima captura de pantalla. Esto que vas a ver en instantes nada más es el carnet de juez del juez Gustavo Hornos, ex presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Lo que estás viendo es una captura de su carnet de juez. Esto es lo que lo identifica como juez, lo que le da la categoría, la calidad de juez. Lo que está abajo es el carnet que identifica a su prosecretaria. Como estos, había jueces, fiscales, defensores oficiales, especialmente defensores oficiales. Pero para que tengas una idea de la magnitud del espionaje, hasta al presidente del tribunal penal más importante del país, lo estaban expediendo y aquí tenés la prueba.